Bienvenidos a una nueva tertulia en hobbyconsolas.com, una que va a tener un formato muy especial, en primer lugar porque tenemos con nosotros a tres de los youtubers con más éxito de habla hispana en todo el mundo, en segundo lugar porque me han dicho que tengo que parecer simpático y voy a conseguirlo. Entre Dani Quesada y yo pues están... Yo no voy a intentar parecer simpático, voy a ser hostil. Bueno pues Dani es hostil, yo soy simpático y entre nosotros están Willy, Alex y Abel, que mejor que se presenten ellos porque hay mucho que contar y lo van a hacer mejor. Así que de uno en uno chicos, Willy. Pues nada, yo soy Guillermo, muchos más agradecí por Willyrex en Youtube y tengo dos canales, uno en el que suelo subir digamos que juegos así como más, digamos que jugables o shooters, etcétera, y el otro suelo subir principalmente Minecraft, que es el canal de Willyrex y ahí estamos jugando prácticamente entre todos nosotros y muy bien, ahora grabamos vídeos, risas y nos subimos a Youtube. Perfecto. Vamos a ello. Yo soy Alejandro, AlexB, y lo mismo, tengo un canal de videojuegos, solo uno. Y nada, llevo ya casi cuatro años haciendo vídeos, así que a ello me dedico. Muy bien, ¿y Abel? Bueno, pues yo tengo un canal, me llamo Abel, mi canal se llama VayaBel, y bueno, pues subo shooters, y nada, suelo subir Call of Duty, Titanfall, alguna vez un poco de Minecraft, y bueno. Creo que a ti Martínez te ha elegido es profeso por lo de Call of Duty, ¿verdad? Yo lo he elegido por si me quiere sacar en el canal, de vez en cuando. Es decir, ¿queréis ser algún día como él? Puedes poner una imagen ya recortada, así que quedan muy guay los efectos. Vamos a dejarlo de que sea simpático, porque no... No, no pega. Bueno, que estaréis cansados ya de deciros, que fácil esto de jugar y grabarte y que bien y hacer negocio y tal y cual, pero ¿es tan fácil, no es tan fácil llegar allí y ponerse y jugar delante de la cámara todos los días? Bueno, o sea, yo creo que realmente, o sea, llega un momento en el que vas cogiendo como la práctica, pero tienes que estar todos los días diciendo a ver qué subo hoy, es decir, no puede coincidir con lo que subí ayer, pero tiene que ser lo mismo porque la gente me ha seguido por esto, tengo que intentar, digamos, que sea algo similar para que la gente le siga gustando, pero evidentemente no puedes estar todos los días subiendo lo mismo y es que no te haces caso, no tienes ni fin de semana, no tienes vacaciones y año nuevo te aguantas, o sea, que digamos que tienes que subir vídeos todos los días, por lo menos en nuestro caso porque subimos vídeos todos los días, pero hay que seguir la temática del canal y sobre todo pues ser fiel con los suscriptores, ellos lo son contigo, entonces tienes que tener ese compromiso con ellos para seguir subiendo vídeos y que les sigan gustando. Sí, yo creo que eso es cuando mucha gente dice en plan de, no, es que estáis en casa, en la silla, así, le dais un botón y sale un gameplay, así, pues lo que tienen que ver es que, o sea, no nos quejamos porque nos gusta lo que hacemos evidentemente, pero estoy los 365 días del año haciendo, que es lo que pasa, que si hiciera otra cosa que no me gustara, un trabajo que no me gustara, pues me tiraría por una ventana, pero como nos gusta, pues lo hacemos tranquilo, yo lo hago a gusto todos los días, me levanto todos los días para hacer vídeos a gusto. Sí, además a mí me pasa parecido, que bueno, tienes que tener mucha paciencia, tienes que sacar contenido nuevo y, bueno, pues es una cosa que tienes que ir investigando, ¿no?, lo que le gusta a la gente y, bueno, pues tener su tiempo, la verdad. ¿En este sentido habéis desarrollado alguna mecánica a la hora de trabajar, seguís una especie de patrón o depende del día? Bueno, o sea, más o menos tienes que ponerte un horario evidentemente, pero sí que la verdad es que hay, digamos que momentos en los que dices, oye, mira, de esta hora a esta hora tengo que hacer esto porque si no, no me da tiempo, también tienes que tener en cuenta, mejor que, oye, voy a adelantar un par de vídeos, no voy a hacer que o se me vaya a luz o YouTube no funcione, que es muy probable también, o que YouTube no publique bien los vídeos, cualquier cosa. Entonces, digamos que tienes que trabajar siempre con ese margen, pero no puedes hacer muchas cosas anteriormente porque si no se quedan, digamos, atrasadas o anticuadas. Entonces, siempre tiene que haber, digamos, que un cierto equilibrio entre subir las cosas a tiempo y también subirlas, digamos, con seguridad de que va a estar subido ese día, a esa hora. El patrón que suelo hacer, o sea, en nuestro caso que subimos dos vídeos, pues yo sé que uno tiene que estar antes de las 4 y el otro tiene que estar antes de las 11, porque si no la gente se vaya a dormir, pero por lo general no, o sea, no hago lo mismo en plan de tal hora, tal hora, gameplay y tal, de tal, no, eso no, o sea, es cuando me sale sobre todo, porque hay muchas veces que, como estamos hablando de grabar algo jugando, pues no siempre te sale una partida buena, sino que a veces te matan mucho y no lo subes, entonces, o sea, hay un patrón, pero dependiendo del día. Bueno, yo soy más de cuando me levanto digo, venga, hoy me apetece esto. Por inspiración. Sí, yo soy más así. En hobbyconsolas.com de vez en cuando nos encontramos con algún usuario que nos pincha un poco más. ¿Cómo lleváis vosotros lo de la dictadura de los usuarios? El tener, pues, alguien que os esté dando mucha caña por algún contenido, no sé qué, pasáis del tema, hacéis caso, procuráis escuchar. Bueno, o sea, yo creo que en YouTube hay dos cosas distintas. Hay uno que te lo dice de buenas, en plan de, pues mira, me gustaba más esto que hacías antes y tal, y luego está el genérico que es el 80% de los que te critican, ¿no? De los que te critican que suele ser en plan de, esto es mierda, paso, me voy de aquí, no vales nada, me voy. Y entonces, claro, a ese, pues, evidentemente pasas de él porque dices, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, al que te aconseja y te lo dice de buenas, pues sí, aunque a lo mejor no le responda sin nada. Muchas gracias, tío, por darme esta idea, pues sí que luego te sirve. Bueno, y a la hora de escoger un juego, porque él dice que Minecraft, dice que también shooters, yo soy muy fan de los shooters y no tanto de Minecraft, o sea que, ¿tenéis un favorito o a veces dices, bueno, voy a seguir con este porque tiene éxito aunque no disfrute tanto jugando? No, o sea, yo creo que simplemente es como, tienes como una temática simple en el canal, ¿no? Yo en un canal subo Minecraft y en otro subo, digamos que Call of Duty, si subo, por ejemplo, sale un juego de estilo, por ejemplo, Plantas contra Zombies, que a pesar de ser un shooter, por ejemplo, pues sí que veo que, no sé, como la temática, es decir, como más de, digamos que infantil, por así decirlo, pues sí que lo subo a un canal que es, por ejemplo, como el de Minecraft, es decir, tienes como una cierta gama de juegos a los que puedes subir, o sabes que le gustaría más a la gente, ¿no? Por ejemplo, que sean coloridos, o sea, a lo mejor es un juego que sí que trae más a los chavales que son más jóvenes, luego a lo mejor coges otros que son en plan, oye, mira, subo shooter, pues sale un juego que es así de matar a saco, pues lo subo. Pero siempre tiene que haber, digamos, que un amarillo en el que sueles subir esos juegos y otros que a lo mejor dices, oye, este juego suelo subir mi canal, por mucho que me gusta, a lo mejor no le va a gustar a la gente, o no es para subir a YouTube porque a lo mejor se hace como muy pesado, sino a lo mejor un Elder Scrolls y demás que lo jugas un montón, pero la gente en YouTube no tiene constancia. Sí, o sea, yo creo que hay una diferencia entre muchos juegos que hay que jugamos y no los subimos a YouTube porque sabes que a la gente no le va a gustar. Lo pasó con el Elder Scrolls, nosotros lo subimos y yo esperaba que fuera, lo que sé, una franquicia que es bastante conocida y que la gente conoce mucho, y luego lo subes a YouTube y no es el formato que la gente quiere ver, y entonces es como, pues bueno, yo lo juego en mi casa tranquilamente, pero luego subo otra cosa. O sea, en ese sentido, ¿tenéis un tipo de usuario en la cabeza? Pensando en un rango de edad, por ejemplo, porque está claro que este nuevo fenómeno de YouTube, donde está afectando especialmente gente de 13, 14 años que están como locos con YouTube. ¿Pensáis en ellos en concreto o simplemente en la gracia que podéis pensar que va a tener el juego? Hombre, o sea, nosotros vamos a los analíticos de YouTube y te ponen exactamente en qué gente te sigue, pero normalmente no, normalmente es como que, o sea, no piensas en la edad que pueden tener, piensas simplemente en de, oye, mira, he subido esto, otra vez les ha gustado, y si yo me lo he pasado bien subiéndolo, pues seguramente le vaya a gustar. Es decir, muchas veces, igual le puede gustar una cosa a un niño de 10 años, que a veces te viene un chaval de 10 años o 9, oye, yo veo tus vídeos, o mi hermana de 5 está viendo tus vídeos de Minecraft, y es como, a ver, no, no. Claro, claro, se ha enterado, es imposible. Entonces, simplemente, pues oye, vemos que esto le ha gustado a la gente, lo subimos y normalmente lo suele, digamos que sea uno de 20 como de 10, o sea que está bien. Ahora estáis junto a otros YouTubers en un proyecto que es In-Game Experience. ¿Cómo ha surgido esto? ¿Cómo os embarcaron en este proyecto? Bueno, pues yo tenía relación con la SL, y bueno, pues me ofrecieron participar en este proyecto, y bueno, pues vi que era una oportunidad muy grande de, bueno, de transmitir a los suscriptores, bueno, pues cómo soy realmente día a día, enseñarles cómo jugamos y todo eso, y entonces pues me lancé de cabeza a verlo. ¿Y qué es exactamente lo que vais a hacer allí? Porque, bueno, sabemos que hemos hablado de que hay un modo desafío donde los usuarios pueden hacer cosas, se van a encontrar con vosotros, pero ¿vosotros mismos tenéis una idea de que vais a hacer allí? No sé, ¿os puedo imaginar lo mismo pegando tiros en el laser tag que firmando autógrafos? Como todo a la vez. Sí, o sea, lo que vamos a hacer allí, o sea, por primera vez nos van a dejar, digamos, un montón de libertad de cara a que vamos a hacer prácticamente lo que solemos hacer nosotros, es decir, que la gente vea cómo nosotros, en nuestra casa, no somos, digamos, que nada raro, no hacemos ninguna cosa extraña a la hora de hacer los vídeos. Estamos ahí, nos sentamos, jugamos, nos lo pasamos súper bien, echamos unas risas, como, digamos, como somos todos así naturalmente, y creo que es una buena forma de que la gente nos vea que somos, digamos, personas normales, que no somos, digamos, que nada raro, ni, digamos, que, o, yo sé, que hacemos algo directamente para YouTube, sino que somos así porque nos sale, y creo que es una buena oportunidad para que la gente nos siga, digamos, que, viendo como, digamos, como somos normalmente. Entonces, vamos a estar allí, la gente nos va a ver, y creo que va a estar bastante guay, que hay un montón de cosas que hacer, laser tag, túnel de viento, un montón de cosas que vamos a poder hacer allí, y otras cosas que, digamos, que se van a ir anunciando de aquí a que salga el evento. Este es un evento que os ha reunido a muchos de vosotros, y lo que se está preguntando todo el mundo es, ¿hay pique o no hay pique? Pues yo tengo más reproducciones que tú, joder, este cabrón, como se me ha adelantado poniendo esto. No, no, la verdad es que nunca ha habido pique, nunca nos ha importado, bueno, yo creo que a mí, a ninguno le ha importado nunca, yo que sé, nosotros que llevamos ya, que somos los primeros que empezamos y tal, a mí me ha pasado mucha gente, que antes no estaba, y te lo llevas bien, bueno, de hecho me llevo bien con todos ellos, o sea que nunca ha habido mucho pique por eso, porque sabes que siempre va a haber como que pase, luego va a cambiar, o sea, yo creo que es que ni lo miramos la mayoría del tiempo. Sí, hay buen rollo, la verdad. Bueno, antes hablábamos de que, ya que os tenemos aquí, de que vais a estar también en el E3, en los hobbyconsolas.com vamos a hacer un enorme despliegue en el E3, pero que esperáis ver, ya que vuestra perspectiva es diferente de la nuestra, nosotros pues ya peinamos canas y llevamos un montón de tiempo. No, ya se van cayendo las canas también. Algunos más que otros, pero el decir, bueno, pues qué es lo que esperáis ver vosotros o desde vuestro punto de vista, y qué es lo más llamativo de la edición de este año que está al caer. Pues este año yo, bueno, me interesa mucho The Division, porque quiero ver a ver si al final es tan bueno como parecen los trailers, cosa que estoy en plan de, por favor que no vaya para abajo. Puedes decir cosa que dude, eh. No, no me quiero meter en jardines, pero espero que sea así, por favor lo pido. Y luego estoy esperando que, porque yo soy muy fan, muy freaky de Star Wars, así que estoy esperando el Star Wars Battlefront, que yo jugaba al 2, que es hace 10 años ya. Clasitazo. Exacto, estoy esperando ahí todos los años, se cancela 70.000 veces y esta vez parece que va a tirar para adelante, estoy esperando a ver si sacan un trailer o algo para aumentar el hype todavía más. ¿Vosotras? Y nada, yo simplemente, o sea, digamos que tengo un montón de ganas por un montón de juegos que luego pues vayas llegando allí y dices, oye mira pues, eh, digamos que la emoción es como, oye, este juego lo tenía muchísimas ganas y luego he visto y he hecho, bueno. Y luego hay juegos que no te esperabas demasiado y ves allí y dices, ostras, este me lo voy a apuntar porque tiene muy buena pinta. O sea que es, más que nada ir un poco a, a ver que anuncias sobre todo que siempre tienes ese gusanillo de, ostras, no sabía que este juego podrían sacar una siguiente etapa o que, sobre todo que salgan franquicias nuevas o, digamos que, juegos nuevos que realmente son los que a todos nos sorprenden. Yo creo que es el gusanillo de ahí. ¿En tu caso? Sí, yo igual, yo voy más a ver si, a descubrir algún juego, por ejemplo el año pasado estaba el planta versus zombies y todo eso, que me gustó muchísimo, además no me lo esperaba y entonces pues sí, para descubrir y ver cosas nuevas, la verdad. ¿Tenéis alguna hipótesis sobre algún juego que no se haya anunciado y que creéis que se va a anunciar? Todo el mundo sabe que se va a anunciar semo 3, eso es un dato, pero aparte, ¿habéis pensado en alguno? Pues no, la verdad es que no, no tengo ningún juego así que sospechas o rumores de que vaya a salir en el E3, ¿no? ¿O con ganas de que se anunciara alguno? Bueno, Ganesha, yo todo lo que sea del Señor de los Anillos o Star Wars, todo lo que se pueda anunciar es bienvenido, o sea. Un crossover sería la hostia, ¿no? Da igual, lo que sea, yo siempre he pensado que deberían hacer otro juego, ya había juegos de las películas que deberían hacerlos otra vez con mejores gráficos. Bueno, yo estaría feliz, solo con eso yo estaría feliz. ¿Y en vuestro caso tenéis ganas de alguno en completo? Pues no, yo me gustaría muchísimo que sacasen ya un Far Cry 4. Yo, digamos que el Far Cry 3 flipé muchísimo, la verdad, y es uno de los juegos que más me ha gustado de todo el año pasado. Y me gustaría que pise un Far Cry 4, la verdad. Sí, sí. ¿Tú? Sí, yo es que soy más de Call of Duty, tengo la pena de que vuelva el tiempo atrás, ¿no? Y sacan un 4 mejorado, pero está difícil. ¿Un rollo moderno o... Sí, un poco moderno, sí. Deja, me ha quedado contillado, es que... No voy a meterme en esta discusión. No, Martín, nada, no apoyas. Haz bien que me encanta. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto es suficiente, nos veremos este fin de semana en InGame Experience, participando en muchas cosas, espero que en el concurso de cosplay de Hobby Consolas, y... Sí, de chica, nos gustan los chicos vestidos de chica, es un fetiche que tenemos, ¿vale? Ah, vale, vale. Me la apunto. Vale. Y yo creo que eso ha sido suficiente. Sí, sí, chicos, pues nada, muchas gracias y... Gracias a vosotros. Y nada, ahora están... La legión de fans vienen ahí ahora, le hemos dicho, tienen como en carnicería, ¿vale? Van sacando el ticket y ya lo viendo. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos en InGame Experience. Y hasta una próxima tertulia. Bye, bye. Hasta luego. ¡Halo! 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 ¡Halo!